¡Ja, ja, ja, ja! ¡Kentucky! ¡Sube de volumen! ¡Kentucky! Esta es mi tarjeta. Ah, están en contacto. ¡Eh, eh! ¡Kentucky! ¡Ja, ja, ja, ja! El gusto es mío. ¡Je, je! ¡Vamos, colita! ¡Ja, ja! ¡Kentucky! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Empezamos con todo. Un programa más aquí en Tribu TV con 100 repartijas. Cae con el perro más guapo, inteligente, culto de la televisión peruana. Como dice acá, Víctor Beringo, para servirles. Tu perro favorito, tu cariño favorito. Aquí, solamente por Tribu en la señal abierta, porque hoy día tendremos un programón. ¡Un programón! ¡Va a correr sangre! ¡Ah! ¡Puro buque, puro buque! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, estrenamos un nuevo formato, el cual lo he llamado el debate político. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora, el objetivo de esta mesa redonda es que corra sangre, que caigan a pedazos. No, mentira. El objetivo de esta mesa redonda es llevarles diferentes posturas políticas. ¡Ah! Con invitados trascendentes y que enriquecen, pues, la democracia con sus opiniones. ¡Ajá! Bueno, a ver, Jorge, avísame, ¿ya tenemos los videos? ¡Pero hablo, pero Jorge! Ahí, ya, ya tenemos los videos. A ver, póngame el primer invitado, por favor, aquí en el video. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Diego Galarza y vengo a comentar las principales noticias del día desde la perspectiva de la Prismo. Ya está acá, muy amablemente, en nuestra mesa. Pero conozcamos quién es el segundo invitado. ¡Alante! Gente, te saluda Jorge Hubert, el propio sobre ruedas y ha venido a la tribu para poder debatir en una mesa redonda con puro zurdo colectivista que no sabe un carajo de economía. ¡Ay, ay, ay! Ya empezó, ya empezó el tic-tac, el tic-tac. Bueno, también tenemos ese, bueno, él es Jorge, Jorge Huarte, que también ha venido muy amablemente acá. Muchas gracias, Jorge, por haber venido a Sierra Martija. Bueno, conozcamos a nuestro tercer invitado. ¡Vamos allá! Despertemos, peruanos. Llegó el momento de debatir los acontecimientos políticos más importantes en la vida de todos nosotros. Te saluda el doctor Martín Cuellar, analista político. ¡Ah! ¡Oye, pero se ha puesto mi saco! ¿Qué fue? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye, tenemos acá a Martín, Martín Cuellar, nuestro tercer invitado! ¡Pero vamos, conozcamos al cuarto invitado! ¡Adelante, video! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Qué pasó? Bueno, seguramente ahora me avisen en producción. Bueno, acá tenemos a nuestro siguiente invitado, a Aníbal Estacio. Aníbal, por favor, presentate rápidamente. Bien, ¿qué tal? Yo soy Aníbal Estacio, soy activista político y también trabajé como parte de la prensa alternativa. Nada, un gusto estar aquí y gracias por la invitación al programa y vamos a conversar de, supongo yo, temas bastante interesantes. De todas maneras, gracias Aníbal también por haber asistido acá. ¡Bienvenido, Sierra Martija! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, empezamos con todo. A ver, a ver, a ver. Veo, ya siento un poco de tensión en este ambiente. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, entonces, empezamos. En esta primera parte del programa vamos a analizar los temas más trascendentes de nuestra coyuntura nacional. Podrán solicitar una réplica, pregunta o intervenir levantando la pata. Perdón, levantando la mano. ¡Ja, ja! Entonces, empezaremos de izquierda a derecha. Si una participación excede los cinco minutos, pues habrá un sonido de pollo y eso significará que ya terminó el tiempo. Empecemos con el primer tema. A ver, sin duda las declaraciones de Jaime Villanueva vienen causando remesón en las esferas del poder. Tanto Dina Boluarte y Alejandro Soto han sido nombrados y, de ser ciertos, revelaría que dentro de la fiscalía, escúchalo bien, existiría una red criminal politizada. ¿Se ha usado el Ministerio Público para perseguir a opositores políticos? A ver, ¿con quién empezamos? Empezamos con el Team Marín de Toppingo de Cucar Madre. ¡Jorge! Empezamos contigo. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Gracias por la invitación a todos también los que nos pueden ver desde aquí. A ver, la fiscalía no es que esté actuando actualmente como una red criminal o, perdón, una fuerza política. Lo está haciendo hace mucho tiempo. Lo hizo con Zoraida Ábalos o lo hace con Patricia Benavides. Esta es una guerra, lo insisto, hace mucho tiempo en este punto, entre caviares y mercantilistas. Que se maten entre ellos, no me interesa, dejan libre la cancha para los liberales en el 2026. Son dos mafias delincuenciales que han estado gobernando por la izquierda o por la supuesta derecha mercantilista. Así que a mí no me interesa mucho cuántos vayan presos. A mí lo que me interesa es que se aniquilen entre ellos porque en realidad son dos bandas criminales. Perdón, Jorge, pero yo considero que acá no es entre caviares y mercantilistas. Es entre corruptos y no corruptos. No es entre la izquierda y la derecha. Es entre corruptos y no corruptos. O sea, ¿Patricia Benavides es no corrupta? Está siendo investigada y ha sido separada ya de su cargo. Pero Zoraida Ábalos y Benavides han sido sindicadas y por simplemente ser sindicadas están siendo investigadas. Podríamos decir lo mismo en el caso de Castillo. Castillo no tiene sentencia. Entonces Castillo está siendo investigado. ¿Te parece, por ejemplo, justo que Castillo esté en prisión en estos momentos? Sí, porque el 7 de diciembre del 2022 Castillo dio un golpe de Estado. Yo considero que no. Hay que diferenciar entre lo jurídico y lo justo. Una cosa es el derecho y otra cosa es la justicia. ¿No hubo golpe de Estado? Me parece que el mensaje de la nación que dio Pedro Castillo podrá ser desde el punto de vista jurídico, polémico, pero desde el punto de vista justo es lo que la población... No hay polémica. Es lo que la población quería. La población lo que quería es cambios, medidas desde la presidencia de la República. Y para mí, desde el punto de vista de la justicia, fue un mensaje justo. A ver, tú eres abogado y tienes que defender la ley. La justicia. Y la Constitución. Mira, lo que pasa es que en los mandamientos el abogado dice... Permíteme, permíteme. Cuando encontremos el derecho y la justicia en conflicto, prefiere la justicia antes que el derecho. Permíteme. ¿Hay que proteger la Constitución o no? Hay que proteger sobre todo la vida. La Constitución está dentro. La vida. El derecho a la vida está dentro de la Constitución. Respóndeme rápido para no extenderlo. Hay que... ¿Los abogados tienen que hacer proteger la ley a través de la Constitución o no? Pero la Constitución no es la Biblia. Pero sí o no. El ordenamiento jurídico. Sí o no. El ordenamiento jurídico. Ahí está la Constitución. ¿Es constitucional cerrar un Congreso como lo hizo Castillo? Mira, cuando disolvió el Congreso Vizcarra, varios decían que era inconstitucional y el Tribunal Constitucional terminó diciendo que fue constitucional. El Tribunal Constitucional ha declarado que eso fue inconstitucional. Sino que en su momento estaba copado por Vizcarra. Igual, el imperio de la ley es lo que tiene que prevalecer. Pedro Castillo dio un golpe de Estado y la Constitución dice que no se le debe obediencia a un gobierno usurpador. Hay algo muy gracioso cuando gente que no ha leído sobre derecho habla sobre derecho en especial porque creen que el derecho se aplica como aplicar una cuestión técnica, como si fuera una, no sé, una repetición de artículos y nada más, cuando el derecho se sostiene principalmente en principios, principios incuestionables e inalienables. El principio más importante en temas constitucionales es el principio de la pirámide de Kelsen que establece que la Constitución Política del Perú es la máxima ley de leyes. Eso es básico. Pero, ¿quién la quiebra primero? La quiebra el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque es una ley menor, modifica el reglamento interno del Congreso para poder impedir la cuestión de confianza. Una ley menor no puede contradecir una ley mayor. Quienes rompen el orden constitucional fueron quienes? El Congreso de la República. A ver, lo que es... Eso es básico. Y eso no es un tema de respetar el artículo tal, de respetar el artículo tal. No, es un principio del derecho, sencillo. Hay dos cosas que son graciosas. A ver, ¿cuáles son las cosas graciosas? La primera es que un tipo que decía haber estudiado en San Marcos y no ingresó a San Marcos, y número dos, que cree que las refrigeradoras en el comunismo se llenan solas, como me dijeron en la entrevista, ven aquí a hablar del tema jurídico que no tiene la medida. Yo le voy a pedir a producción que controlen al señor que ha sido denunciado por falsedad genérica, que controlen al señor que tiene un video admitiendo que ha consumido cocaína. Porque si vamos a hablar de cuestiones personales, hablemos del delito que tiene el señor, porque el señor es un delincuente. La producción no sabía acaso que el señor es un delincuente. Señor, usted ha sido sentenciado, usted ha sido sentenciado, es un delincuente. Yo no hablo con delincuentes, no se refiere a mí, por favor. Yo no hablo con delincuentes, gracias. Vamos a pasar a una pregunta donde podamos un poquito poder también escuchar. Soluciona tu problema legal primero, antes de hablar de él. ¿Hablar de política contigo? No, ve a solucionar tu sentencia, hermano. A mí no me digas nada, sentenciado. ¿Cómo hablar en Chabuca Grande hacer comedia, no? Delincuente, delincuente. Ahí podemos conversar contigo. Sí, delincuente, como digas delincuente. Vamos a cambiar de pregunta, vamos a cambiar de pregunta. A ver, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Yo no he sido sentenciado. Muchas gracias, tú sí. Muchas gracias, Jorge. Sentencia firme, señor. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. ¿No te ingresó a la universidad? Sí, sentenciado. ¿No te ingresó a la universidad? A ver, vamos a hacer la siguiente pregunta. Por favor. Y dice así. Sentenciado tu cainómano, para colmo. Jaime Villanueva, Jaime Villanueva, el ex asesor de Patricia Benavides, asegura que hubo presuntas coordinaciones entre el fiscal superior Rafael Vela y el jurado nacional de elecciones, para que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, no sea electa del 20-21. ¿Qué opina, por ejemplo? A ver, empecemos esta vez, por favor. Terminemos. Yo voy a encargarme de decir las réplicas, por favor, porque si no, terminamos acá todos en una chafaina. A ver, empecemos por Diego. Diego, ¿qué opinas, por lo dicho, por Villanueva? En principio... Castillo fue electo con trampa. A ver, creo que si tiene cuatro patas, tiene cola y ladra... Es Víctor. Es Víctor. Es Víctor. No podía ser otro, el único. El detalle está en que Villanueva ha lanzado una serie de declaraciones. Hay algunas en las cuales se está corroborando. De hecho, por ejemplo, ha dicho, Ruth Luque coordinó la reunión para que yo estuviera reunido y que me ofrezcan, me pidan con Serrón, Villanueva y Serrón, cinco ministerios y el intermediato para Verónica Mendoza. De manera que lo que yo estoy viendo aquí es que para algunas declaraciones del señor Villanueva, la que les es funcionales a los caviares, hay todo el peso y se actúa rápido. Sin embargo, en las otras en las que se involucra el señor Gorriti, se involucra los fiscales Vela, el fiscal Barba y a otros elementos, pues ahí, oigan, saben que hay que corroborar, vamos despacio, este hombre está hablando cualquier cosa. Yo lo que estoy pidiendo es que se mida a todos con la misma vara. Porque este señor sigue hablando y va a seguir hablando, aparentemente me parece a mí que le gusta la cámara bastante y entre mentiras y medias verdades se están escondiendo también verdades absolutas. Entonces, que se investigue, pero que todos sean medidos con la misma vara. Eso es lo que yo pido. Bueno, yo coincido totalmente con Juan. Totalmente. Si Villanueva está hablando, está tirando barro con ventilador y le está cayendo a todos, a todos, a quien le cae el barro hay que investigarlo. Así como se investigó a Castillo, así como se investigó a Zadraida, así como se tiene que investigar a Patricia, también a Rafael Vela y a toda esta gente que durante mucho tiempo ha sido de la izquierda su símbolo, ¿no? Porque Domingo Pérez, Rafael Vela han sido el símbolo de los fracasados de mierda de la izquierda, ¿no? Vamos a pasar, cuidando siempre las formas, vamos a pasar ahora el turno de Aníbal, Aníbal. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué han logrado? Bien, primero que, al menos para los que adoptamos una posición marxista, yo me declaro marxista abiertamente, el imperio de la ley siempre va a estar subordinado a lo que opine o lo que decida la gran burguesía. Lo que se ve directamente es la pelea de dos sectores de la gran burguesía, como lo establece Juan Pablo Barjon en un libro que se llama La lucha de clases en el Perú, del 2016 a 2021, donde se establece precisamente que hay dos sectores de la gran burguesía en pugna, los que algunos han llamado los caviares y los que otros han llamado la derecha bruta y achorada. Pero que en realidad son dos sectores de la gran burguesía, un sector que responde más al sector llamado progre y otro sector que responde al fujimorismo de toda la vida. ¿Él defendía a Verónica Menorca? Seguimos con la niña. Debería haber, netamente, una investigación para todos y todas. Yo repito y reitero, esta va a ser la última vez que voy a responderle al señor Cristiano. Diez segundos. Yo no hablo con delincuentes, no hablo con sentenciados. Yo sí, así que puedo hablar contigo. Ok, ok. Pero bueno, 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 un ratito. Vamos ahora con la opinión de Martín, por favor, Martín. Adelante, Martín. Vamos aclarando, amigos de tribu. Mira, el derecho, ya que se está hablando mucho de derecho y el derecho y la política van de la mano y la política y la economía también, el derecho no es uno más uno es dos. O sea, el derecho es una ciencia social donde hay que hacer mucho análisis, no solamente desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista histórico, sociológico, antropológico, filosófico, etc. A mí me llama la atención que se genere una especie de controversia de que un fiscal hable con un periodista. Se supone que un fiscal, en aras de cumplir con su función y su misión institucional, tiene que buscar fuentes de información y el periodismo, de alguna manera, es una fuente de información. Entonces, me parece que se está cogiendo estos temas de manera muy superficial y poniéndose le cliché a situaciones que tienen que ser analizadas con mayor profundidad. Yo considero que este no es un tema nuevo. Ya estamos realmente cansados de siempre la misma historia. Cuando salieron los vladivideos curi montesinos, se dijo que el Perú iba a entrar en un reseteo. Parece que a los peruanos se nos olvida muy rápido esa situación y volvemos nuevamente a tolerar la corrupción. Ese es el problema del Perú. Toleramos mucho la corrupción. A ver, a ver, tiempo, tiempo. Siguiente pregunta. Villanueva también ha dicho que la exfiscal de la nación, Patricia Benavides, organizó la destitución de Rafael Vela y José Domingo ha pedido de fuerza popular. De ser cierto, ¿es admisible este tipo de intercambios de favores? Empecemos con Diego. Es que, y permíteme hacer un comentario sobre la última intervención. No habría nada de extraño en que un periodista vaya a entrevistar a un fiscal. El problema es que es cuando el fiscal va a la oficina del periodista para que lo entreviste. Ese es el detalle. Y, según declaraciones de Villanueva, que, de nuevo, tienen que ser corroboradas, IDL tenía una oficina dentro de la fiscalía para ver los expedientes y perseguir a los políticos a los que no les agradaba. De manera que, todos estos dichos, yendo a la pregunta que has hecho, tienen que ser corroborados. O sea, todo lo que se está diciendo es muy grave, sí. Pero puede quedarse en dimes y diretes. No sería la primera vez que un colaborador eficaz dice cualquier pachotada y luego se olvida. Mira, entonces, todo tiene que ser corroborado, todos tienen que ser medidos bajo la misma vara. Ahora salió el señor Gorriti en una entrevista a victimizarse y a decir, tengo cáncer. O sea, está jugando lo mismo que jugó Fujimori hace poco. De manera que, que se investigue, que se investigue, se mide a todos con la misma vara. Eso es todo lo que tengo que decir. Bueno, ¿tú qué opinas, Martín, al respecto? Mira. ¿Es admisible este intercambio de favores? Lo que pasa es que estamos cayendo en la subjetividad. Me parece que debemos de exigir investigaciones céleres, pero también investigaciones que realmente gocen de credibilidad. Y en estos momentos, ¿a quién le creemos? ¿Le podemos creer, por ejemplo, al Ministerio Público? ¿Le podemos creer al Congreso de la República? ¿Le podemos creer al Ejecutivo? ¿Le podemos creer a la Defensoría del Pueblo? O sea, la situación ahorita de falta de credibilidad en las instituciones públicas es grave. ¿Y cuál es la causa? De que en el Perú no ha habido una reforma política electoral que permita justamente renovar este pensamiento político. Por eso es que en las elecciones que se avecinan, es una nueva oportunidad que tiene el Perú para no solamente cambiar de cara, sino madurar el pensamiento político peruano. Porque el Estado peruano no puede seguir siendo un botín, en mi modesta opinión. Ajá. Jorge, ¿qué opinas? Bueno, opino exactamente lo mismo que opiné hace un momento. Acá es una guerra entre cabiales y mercantilistas. Si le cae barro a todos, bueno, que se vayan presos, pues, que se haga una investigación. Ahora, la realidad es otra, ¿no? Que lamentablemente hay tanta corrupción que esto es una guerra donde difícilmente vaya a ganar la gente, ¿no? La gente no va a ganar. La gente quiere que le resuelvan el problema económico, la gente quiere que le resuelvan el tema del combustible, el tema de la seguridad, el tema de la educación, el tema de la salud. Mientras estos salvajes están peleando para ver quién es más poderoso, ¿no? Así que... Totalmente. Y para culminar nada más, para decirle al señorito Estacio que no tenga miedo, que no tenga con guardaespaldas. Yo no lo voy a pegar, no te preocupes, Estacio. Y yo se hablo con delincuentes que, como él, que es un delincuente que le besaba el sur al ombligo, por ser bastante cariñoso con la gente que nos ve, al señor Aníbal Torres, ¿no? Que un poco más se puso un babero y unos... Diez segundos. Claro, y Aníbal Torres es uno de los artífices del golpe de Estado el 7 de diciembre, ¿no? Eso es ser un delincuente, ¿no? Porque respaldar este tipo de actividades. Jorge, ¿qué tienes que decir, Aníbal? Una cosa rápida. Doctor, después me puede asesorar para hacer una denuncia por difamación, porque... ¿Tienes notas para pagarla? Pero que no sea necesario. ¿Tienes notas para pagarla? ¿Tienes notas para pagarla? El señor ha dicho cosas que... Te la pago yo si quieres, ¿ah? Que no sabe, ¿no? No, te la pago. Va a pedir ya, pero va a pedir ya. Ah, va a pedir ya, pero no. Paga la carta notarial que dijiste que me ibas a enviar. Cuando te quitaron un alartón todo, pediste ya, pero... Paga, 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 paga la carta notarial que dijiste que me ibas a... Te van a botar de tu departamento, dijiste. Paga la carta notarial. Escuchemos, escuchemos, por favor, Aníbal. Aníbal, ¿qué tienes que decir respecto a la pregunta que planteé? Yo voy a mantener la posición como marxista, claro está, que al final el tema de la corrupción va a pasar no por un tema de cambio de figuras, ¿no? Los marxistas analizamos la cuestión desde una posición netamente económica y de clase. Por lo tanto... Desde la vagancia. Por lo tanto, hay que tener en claro que quienes al final controlan a los políticos son, pues, una clase determinada, un grupo económico determinado. Los alonakis. No son los políticos los culpables realmente porque son simplemente asalariados de... Pobrecitos. Ya lo decía González Prada en uno de sus libros. Al final los grandes, digamos, partidos políticos no pasan de ser clubes eleccionarios, decía Prada. Y eso pasa porque quienes controlan esos partidos políticos no son más que una clase dominante. Es la clase dominante a la que se tiene que enfrentar y no solamente a los políticos, porque los políticos cambian, cambian todos los días, cambian para bien o para mal. O cambian entre delincuentes denunciados por una cosa a delincuentes que consumían cocaína con el acorde. Pero van a seguir cambiando. Son simplemente asalariados. ¿Por qué apoyan a Castillo si los políticos son el problema? Bueno, ya regresamos. Quiero comentar primero, antes de proseguir con este debate, por favor, que siempre cuidemos las formas y el espacio para poder escucharnos, que es algo importante para dar a conocer nuestra opinión. No se olviden también que tenemos un espacio de tiempo limitado. Cada vez que suene la campanita, pues, faltarán cinco segundos para que cierren su idea. Así que quería continuar con esa siguiente pregunta. A ver, Víctor. Perdón, Martín, antes me quedé contigo a Mendes. Sobre lo que dijo Jorge, de que el Estado o el ciudadano está, digamos, a la expectativa que el Estado solucione varios problemas, ¿no? Bueno, yo considero que tenemos que entrar en una etapa de madurez política, toda la ciudadanía, porque justamente de la ciudadanía es que nacen los actores políticos o los actores sociales. Y yo considero que si bien el Estado tiene deberes que están en la Constitución política, pero considero que también hay que empoderar al ciudadano para que asuma sus deberes y obligaciones como tal. Porque yo considero que si seguimos alimentando esa idea de que el Estado o papá gobierno va a brindar las soluciones a todos los problemas, nos estamos nuevamente engañando. Creo que el ciudadano también tiene una responsabilidad individual que tiene que ser asumida con mayor dimensión para que también el ciudadano contribuya al desarrollo nacional y no depender necesariamente de una clase o casta política que tiene obviamente sus propios intereses y su propia agenda. Ajá, coincido, coincido. Gracias, Martín. Jorge, algo breve, rápidamente. Dos cosas rápidas. Primero, con respecto a lo que dijo Martín, yo no estoy pidiendo un Estado paternalista, sino un Estado que haga lo que tiene que hacer. Una persona que está siendo extorsionada en su negocio no puede avanzar. Y eso lo tiene que solucionar el Estado. La gente quiere seguridad. Una persona que paga impuestos en los productos que compra y quiere llevar a sus hijos a un colegio estatal tiene el Estado que darle una educación de calidad o una salud de calidad. No te interrumpí. Déjame terminar. Eso es lo primero. Después seguimos debatiendo eso porque no hay problema. Ahora, segundo punto. Me están pidiendo que no sea tan fuerte con mis comentarios con respecto a Aníbal Estacio, pero yo soy muy claro. Y lo digo mirando la cámara. La gente que defiende a los terroristas, a los senderistas, la violencia en las calles, los incendios, los saqueos, la violencia hacia la policía, esa gente es basura. Aquí y en cualquier parte. Yo no le voy a guardar respeto a basura como la que está sentada ahí al frente. Eso para mí es basura. Y no lo respeto. Hay opiniones que no se respetan. Jorge, lo que pasa es que, insisto, para que esto se eleve el nivel político, tú asumes de que la gente paga impuestos y la realidad peruana es que hay una gran evasión tributaria. Y a nivel municipal, a nivel municipal, tú como que das a entender que la gente paga su arbitrio para un mejor servicio de seguridad ciudadana. Y también hay una gran evasión en ese servicio. Discúlpame, Martín, pero estás cayendo en un error. En un error grosero. Pero ¿cómo se financia la seguridad ciudadana? Déjame responderte. Pero ¿cómo se financia? Te lo voy a responder. Los gobiernos municipales reciben un presupuesto anual. Ya tienen la plata. No deberían cobrar por nada más. Por ejemplo, la RENIEC recibe un presupuesto. No debería cobrarte por cada vez que transmites un documento. Yo me estoy escribiendo los arbitrios. Te estoy dando otros ejemplos. Ya hay plata en las municipalidades. Ya hay dinero. A ver, un ratito, muchachos, un ratito. Me gustaría plantear, sin embargo, para no irnos del lado que estábamos hablando, pese a estar prófugo desde sus redes sociales, Vladimir Cerrón, confirma que se reunió con los fiscales Rafael Vela y Richard Rojas. Dijo que el fiscal Vela quería ser fiscal supremo. Además que esa reunión se dio en el 2021 en el departamento de la congresista Ruth Luque, quien pidió los cinco ministerios y el premierato para Verónica Mendoza. De ser cierto, ¿te extrañaría la solicitud del fiscal Vela y el apetito de poder de la izquierda representada por Verónica Mendoza? Abrimos el debate con Martín. Bueno, definitivamente esto de aquí es algo que hay que tomarlo con pinzas porque son dichos que tienen que ser corroborados, como bien dicen los demás invitados, pero más allá de la corroboración o la investigación, que ojalá realmente se haga a profundidad, se debe realmente de tomar conciencia de que ya están pasando muchos años y no hay un cambio hacia una institucionalidad que responda a las expectativas de la gente. Porque yo me pregunto, ante esta situación, las personas que tienen que ir al Ministerio Público porque son denunciantes o son denunciadas, o sea, ¿cómo van a ir? O sea, ya irían ya con una gran interrogante en la cabeza. Entonces, me parece que estos temas son... es la punta del iceberg. O sea, realmente hay más cosas que solamente un periodismo verdaderamente de investigación puede sacarlo a la luz. Jorge, ¿qué dirías? Mira, insisto en mi posición. Desde el punto de vista de cualquier político, los cambios tienen que ser estructurales. Estoy contigo. La estructura del sistema está podrida. Si cambiamos la estructura, estamos hablando de una cuantiosa cantidad de reformas. Reforma educativa, económica, salud, seguridad, justicia. Y eso se hace simplemente con una mayoría parlamentaria. En el 2026, quien llega a ser presidente, Antauro, yo, quien quiera ser presidente, el que lo quiera hacer va a tener que tener mayoría parlamentaria. Y lo contrario, no va a poder hacer la reforma. No lo va a poder hacer con una minoría. Aníbal, ¿cuál es su opinión al respecto? Yo me pico que cualquier tema a nivel judicial pasa... Y en realidad todo tema político va a pasar por analizar cuáles son las claves de sempugna. Las claves de sempugna en este país siempre van a ser el proletariado, el pueblo versus la burguesía. La burguesía va a controlar y ha controlado, como se ha visto en la historia, siempre, el Estado. El derecho es la manifestación misma de ese control. Y como lo ha manifestado Cerrón y como lo ha manifestado todos aquellos que están involucrados en este caso, simplemente ha habido un, digámoslo así, un acuerdo entre distintas tandas políticas para obtener beneficios. Ambos sectores, ambos sectores de la gran burguesía buscan, evidentemente, beneficiarse más. Hay una pugna ahora por controlar el poder judicial. Ese simplemente es un juego de poder por ver cuáles los dos sectores de la gran burguesía van a controlar más. Diego, gracias. Gracias. Ok. A ver. Ni bien salió la declaración de Villanueva, la congresista Ruth Luque salió a tratar de desmentirlo y a decir que no había habido ninguna reunión. Sin embargo, sale desde la clandestinidad, que está protegido, evidentemente, no es posible que lleve tanto tiempo sin encontrarse a Vladimir Cerrón, y publica y dice, en efecto, yo me reuní con Villanueva en el departamento de Ruth Luque y allí se me pidió cinco ministerios y el premediato para terrónica. Ante esta declaración, Ruth Luque tuvo que decir y dijo, sí, en efecto, pues se reunieron en mi departamento. O sea, le enmendó la plana. Y lo más gracioso es que dice, se reunieron en mi departamento, pero yo no sé de qué conversaron. O sea, ¿qué le vamos a creer, por el amor de Dios? Entonces, esta gente que estuvo en el gobierno y que, en realidad, el gobierno de Boluarte, yo creo que es una continuación de lo de Castillo, un poquito más estructurada, pero sigue siendo una continuación. No solamente, digamos, fue mala para gobernar, fue terrible para tratar de hacer sus pechorías, porque por todos lados salía la pus, por todos lados. Y aquí están las consecuencias. Y esto se sigue sabiendo y se sabrá sabiendo. Eh, tiempo. Tras conocerse las declaraciones del ex asesor Jaime Villanueva, dirigentes apristas señalaron que siempre se supo que el proceso a Alan García fue una persecución demencial. Pidieron a una investigación multipartidaria del Congreso. Pregunta. ¿Hubo tal repercusión contra el líder aprista? Empecemos con Jorge. No, definitivamente, cuando un fiscal va con unos efectivos policiales a detener a alguien, se hacen responsables de esa persona. Y Alan García, a quien yo no admiraba como político, pero sí como persona, como intelectual, porque era un tipo brillante, era verdaderamente un tipo brillante, eso es indiscutible, lamentablemente no supieron cómo evitar que eso ocurriera, ¿no? Y lo acorralaron a ellos, ¿no? Terremoto. Terremoto. Temblor, Jorge. Temblor. Has hablado de Alan. Sí, de Alan y temblor. Y empezó el temblor. Suena señal. Sí. Pero está suave, está suave. Ya pasó, ya pasó. Ya pasó, sí, sí. Continuamos, continuamos. Alan García desde el inframundo nos está. Pero, Jorge. Alan. Sucumbiendo. Compañeros, compañeras. Quiero discrepar contigo democráticamente. A ver, a ver, a ver. Sí, pero no terminó. Ah, pero espérate, que termine, que termine. El terremoto lo interrumpió. Sí, el terremoto lo interrumpió. Jorge, ya paró ya. Ya paró ya. A ver, Alan García Pérez fue, no, nadie lo obligó a ganar el ativo, pero fue sí presionado para ello, ¿no? Alan García, si hoy estuviera vivo, Alan García estaría libre. Porque todas las acusaciones que han empezado este grupo de fiscales mequetrefes... Cinco segundos para cerrar la idea. Se hubiese caído también la de Alan. Ajá. Aníbal, ¿qué tienes que decir? Todos los que toman el poder del control, en especial el poder judicial, van a utilizar este poder para perseguir a sus enemigos políticos. Eso está claro. Cualquiera de los dos sectores de la gran burguesía que lo tome va a perseguir al otro o cualquier sector que llegue a controlar el poder judicial va a utilizarlo para sus fines, para sus propios fines. Eso me queda claro. Ahora, que Alan García fuera inocente es otra cosa. Que se haya movido las formas o se haya acelerado el proceso, porque en ese momento el poder judicial, en el apartado de la fiscalía del Ministerio Público, estaba dirigido por ciertos intereses es otra cosa muy distinta. Una cosa es que la persona que está dirigiendo en este momento el Ministerio Público sea de mi agrado o no sea de mi agrado, y otra cosa es que el investigado sea o no sea culpable. Esas son cosas muy diferentes, totalmente diferentes. Alan era posiblemente culpable, aunque sus persecutores también lo sean. Los pecados que tiene uno no hace inocencia. Seguimos con Diego. Diego, como militante, ¿qué hechos refuerzan lo dicho por Villanueva? A ver, esto nosotros lo hemos dicho desde el principio. O sea, recuerden cuando él estaba, digamos, en el inicio de este proceso tan terrible, cuando Vizcarra ya toma el poder y empieza la persecución contra los líderes opositores, mete en prisión preventiva a Keiko, empieza a corralar a Alan de manera judicial. Incluso había una camioneta de escuchas que algunos compañeros detuvieron y que al final todos han terminado enjuiciados por que dicen no, no había nada en esta camioneta, qué sé yo. La policía estaba haciendo chuponeo y Alan no ocultaba que él antes de ser vejado iba a pegarse un tiro. Eso él lo creyó toda su vida. Incluso si ustedes leen el libro de MetaMemorias, él habla y dice, Noriega, me llama, Noriega el dictador panoramaño, me llama y me dice, oye, ya vinieron por mí, estoy rodeado, ¿qué hago? Y Alan le dice, suicídate y muere con dignidad. Entonces, era su pensamiento. Entonces, ellos simplemente han tenido que... Cinco segundos. Oye, cinco segundos más de respeto. El muchacho está en el celular todo el rato leyendo. Estamos en un programa en vivo. Justo Martín, dime una cosa. ¿Tú crees que los apristas se victimizan? Los líderes apristas no están aprendiendo la lección. En mi opinión, se están resistiendo a seguir en el poder y obviamente tienen un guión de convertir a Alan García prácticamente en un héroe nacional. Y obviamente van a hacer todo lo posible para que eso llegue a concretarse. Pero hay que recordar, por ejemplo, ese famoso debate entre Olivera y Alan García, que usted lo puede ver en YouTube. Véalo, debate, Olivera versus García. Medio Perú saltó de alegría porque se dijeron las cosas que realmente muchos peruanos sienten. Porque han vivido el primer gobierno y el segundo gobierno del señor García. Perdón, Jorge, pero acá lo que considero que hay que dejar en claro es lo siguiente. Si tú revisas en YouTube, y esa es la crítica que yo le hago del punto de vista político, es si tú ves a Alan García de los 80 era Hugo Chávez. Hugo Chávez le queda chiquito. Alan García era más radical que Hugo Chávez. Pero vemos ahora al Alan García en su segunda elección, es totalmente lo opuesto. Aprendió de economía. Y eso realmente en política no se comprende porque un político tiene principios, tiene ideales. Cinco segundos. Y eso es la crítica. Así que yo espero que los nuevos apristas tomen la batuta y rescaten este partido, no en la memoria de Alan, sino en la memoria de Víctor Raúl Ayadela Torre. A ver, Martín, no sé si tienes una réplica aparte de la del temblor. Una réplica antes de... Ok. En primer lugar, uno no puede medir las políticas por la popularidad. Porque si nos vamos a eso, el golpe de Fujimori fue totalmente popular. Entonces nos está legitimando. O sea, eso es una pachotada total. Por otro lado, la doctrina aprista, y esto lo escribió Víctor Raúl en 1945, tan tarde como, tan temprano como ese año, él dice, en el aprismo no hemos venido a quitarle la riqueza a quien la tiene, sino de crearla para quien no la tiene. Y una de las grandes críticas que hago yo como militante del partido aprista es que el primer gobierno estuvo hoy repleto de velasquistas y teníamos a un Alan García que creía en el marxismo a ojos cerrados. Y la grandeza de Alan García es haber rectificado y aprendido y entendido que el libre mercado es necesario para hacer el crecimiento del país porque un patrón económico estable es requisito previo. ¿Y cómo estamos ahora en el país? ¿Cómo estamos? Vamos a replicarlo. ¿Cómo estamos? Rápido, rápido, rápido. A ver, una demostración palmaria de que Alan García aprendió de economía es que su segundo gobierno ha sido el segundo mejor gobierno de la historia del Perú. El primer gobierno más exitoso de la historia del Perú fue el de Fujimori, el primer gobierno en el 90-95. Que la parte de allá crea que una refrigeradora se llena sola en el marxismo o en el comunismo como lo cree Estacio, ese no es mi problema. Los esquizofrénicos por allá, acá los que sabemos son más carajos. No se puede hablar de éxito con tanta evasión, ilusión y corrupción. Es imposible. Hay que ver los números nada más. No se puede hablar de éxito y tanta evasión, evasión tributaria. Aquí yo creo que... Por favor. ¿Algo que decir, Aníbal? Sí, sí, muchas cosas. En realidad tendría una lista de delitos que recordarle al señor que ha cometido. Pero antes de recordarle sus sentencias firmes y su consumo de cocaína cuando era joven... Oh, es sí un coquero. No lo sabía. Antes de... Sí, hay un video tuyo diciéndolo. Es una novela. Algo que tú nunca has escrito. Pero para no hablar de ese tema porque yo no voy a... No sabe lo que... ¿Crees que existió Macondo? Vamos a respetar mucho. ¿Crees que existió Macondo? Parece que le ha dolido... O sea, lo que escribimos los escritores es realidad. Parece que le ha dolido en el alma. Harry Potter existe. En algún lugar del mundo está Harry Potter. A ver, Jorge, para... Bueno, continuemos... ¿Qué es el nivel intelectual de este... Víctor, continuemos. Víctor. Víctor. Sí. Perdón. Yo iba a hacer una corrección al joven aprista porque él ha dicho que Alan había abrazado del marxismo. Yo no sé si él ha leído del marxismo o si siquiera ha leído a Víctor Raúl allá de la Torre porque Víctor Raúl se separa del marxismo y, de hecho, casi nunca fue marxista más allá de un par de cuestiones mínimas ya que la pelea principal entre la forma en la que entiende Víctor Raúl el cambio social y la que la entiende José Carlos Mariategui, el único marxista en ese tiempo que hereda la línea marxista, es totalmente diferente. La línea de Víctor Raúl habla precisamente de un reformismo, de unificar clases sociales, mientras que el marxismo propiamente con Mariategui habla de la revolución. El mismo Mariategui era revisionista. El mismo Mariategui era revisionista. Por lo tanto, no hay, no hay, no hay esta unidad. Nunca la hubo, jamás la hubo. Y Alan tampoco lo fue. Bueno, continuamos. Vamos con otro hecho que ha marcado la semana. Hace unas horas la presidenta Adina Boluarte cambió a los ministros de las carteras de Economía, Energía y Minas, Defensa y Ambiente. Sin embargo, pese a la alta criminalidad, mantiene al ministro del Interior, Víctor Torres. Díganme ustedes, ¿qué opinan al respecto? Empecemos con Jorge Ugarte. Bueno. Pero Martín quiere hablar. Sí, sí. Martín, Martín. Permíteme. Gracias. Le cedo. Gracias. Sí. Acá lo que yo considero es, bueno, un paréntesis, acá el tema Alan García debe dejar el tema de la salud mental de los candidatos a la política peruana. Es un tema que tarea para los psicólogos. Volviendo al tema de la pregunta, yo considero que acá se está ocultando el tema del Premier Otárola. Este cambio de ministros, cuatro, tres, entran, sale, no es realmente el key del asunto. Lo que necesitamos realmente es una decisión, un gesto político de decir, bueno, me estoy equivocando, no a nivel ministerial, sino a nivel de premierato. Y yo considero que el premiero Otárola se está agarrando con uñas y dientes en este cargo y obviamente sacrificando a los peones en este ajedrez que vienen a ser los ministros. O sea, yo considero que aquí el cambio tiene que ser más profundo, pero obviamente eso lo veo muy lejano, porque veo ahí una dupla que es Dina Boluarte o Otárola, que me parece que es como el dúo dinámico, ¿no? De Batman y Robin, algo así. Jorge, adelante con tu réplica. O sea, de parte del grupo de allá hay emociones, sentimientos, psicólogos, por aquí, por favor. Alan García puede ser lo que tú quieras, 7% anual se creció en su gobierno. O sea, yo chanco al APRA todo el tiempo, pero desde el 2006 hasta el 2011 tuvimos un crecimiento de 7% anual. Dime qué gobierno ha crecido así. Y la salud mental. Pero estoy hablando de crecimiento económico. Pero quien nos gobierna tiene que tener salud mental también. El crecimiento económico fue sustantivo. Y si hablamos de Fujimori 1, del 90 al 95, no ha existido ningún gobierno en la historia del Perú que haya enfrentado, como lo hizo Fujimori, al terrorismo y la inflación provocada por el primer gobierno de Alan, que yo sí considero a la izquierda. Pero hay nuevos enemigos del Perú, pues. Esos fueron los enemigos del siglo pasado. El enemigo del Perú siempre ha sido la izquierda. No, 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 no. El enemigo del Perú es la evasión, es la corrupción. La evasión. Esos son los enemigos del Perú. La evasión, lógico. A ver, una persona que se rompe las espaldas trabajando y sabe que esa pata se lo roban los delincuentes de la política y no quiere pagar nada. Ese es el gran problema del Perú. ¿Para qué van a pagar nuestros impuestos? Pero, Jorge, quiere ser el milenio del Perú. Ese no es el problema del Perú. El problema del Perú es que hay 20 mil millones de soles anuales que se roban en la corrupción. Y que el gobierno que defendió el esperpento que tienes a tu costado, el señor Castillo, ese gobierno se robó. A ver, cuidemos las formas, cuidemos las formas. Sí, cuidemos las formas. Por favor, cuidemos las formas. No, es que la delincuencia del Estado, la corrupción es el problema. Y tú me dices... Los enemigos del Perú, la corrupción, la evasión, esos son los enemigos del Perú. Insisto, una persona que se rompe las espaldas trabajando y no le quiere dar al Estado porque el Estado todo se lo roba en corrupción, ¿qué? ¿Vas a criminalizar eso? O sea, no hay que pagar impuestos. Sería feliz que nunca se pague el impuesto. Propon eso, pues. Continuamos con... A ver, Diego, para que te parezcas al Miley de Argentina. Diego, adelante, Diego. Como decía Alan, en consonancia con el tema que están dando, la Asunate es una policía nazi. Y como micro empresario que le da trabajo a peruanos, puedo decir que nos hace la vida imposible. No estoy diciendo que no se tenga que pagar impuestos, pero se tiene que dar una facilidad y tiene que haber una reforma tributaria. Y para seguir con el tema. A ver, primero, los libros de Aya de la Torre me los he leído e incluso puedo demostrar que soy estudiante universitario y tengo títulos, no como otros. ¿Cuál era la pregunta? Disculpa, Víctor, me podría repetir porque con tantos temas ya me he mareado. Ya, estaba preguntando acerca del hecho que ha marcado la semana, que la presidenta Boluarte cambió a los ministros. Me parece perfecto el cambio con José Arista y Rómulo Mucho. Pero ha mantenido a Víctor Torres. Ha mantenido a Parola, que me parece que está mal. Es más, debió haber un cambio total de gabinete. Pero tanto Rómulo Mucho, que es una persona pro minera, que tiene un contacto con las comunidades y tiene un contacto con las empresas, yo creo que es alguien que es valioso y que puede ayudarnos a estabilizar la economía que está en recesión. Y por otro lado, José Arista, que me parece que tiene bastante contacto con Carranza, quien fue ministro de Economía en el segundo gobierno aprista, puede ayudar a estabilizar esta economía. Y me parece que así podemos sacar de la toalladera al país que le importa poder volver a tener un crecimiento económico que permita absorber a esta gente que está en el umbral de la pobreza. Recordarle a Martín que gracias al 80% de informales que tú dices que va en impuestos, el Perú se ha mantenido a pesar de la crisis económica. Y eso es bueno. Esa es gente que se saca de la mierda de trabajar. Pero eso es bueno. Eso no es crimen. Pero eso es bueno. Por supuesto. La informalidad hay que mejorarla. Simplificada. Hay algo muy importante que Diego tiene que tomar en consideración porque esta es tributación básica. Porque decir que la SUNAT aprieta, es un enemigo, es desconocer, es ignorar una serie de beneficios tributarios que tienen los contribuyentes. Te voy a robar, pero menos. Pagan 20 soles o 50 soles. Dime, ¿qué peruano no puede pagar 20 o 50 soles mensual? Hay beneficios. Cuando te toques ser estudiante, armando una empresa a la parte y darte el trabajo peruano. Hay que leer la tributación. Yo sé que la riqueza. Hay que leer la tributación. Y no decir simplemente... Es el turno de... Aníbal, Aníbal. Aníbal. No, por eso. ¿Cuántos tributarios son los años en el Perú? ¿Sabes? ¿Sabes lo que yo pago? ¿Sabes lo que yo pago? Pero tienes que leer. A ver, hay 36 tipos de impuestos. ¿Y sabes cuántos beneficios tributarios hay? No hay un... A ver, viene un delincuente. Espérate un rato. Viene un delincuente. Dame tu billetera. Ya, pero te voy a robar 100. ¿Ya? Te quedas con 100 para tu pasaje. ¡Oh, gracias! Gracias, delincuente, por robar de menos. A ver, a ver, a ver. Un momentito. Las zunarias son el distorsionador, hermano. Jorge, es el turno de, por favor, de Aníbal. Aníbal, por favor. Beneficios tributarios. Bueno. A ver, a ver, por favor. Propiamente, ¿por qué se mantiene al ministro del Interior? Obviamente, mantenerse en el poder. La señora Boluarte es una persona que no tiene popularidad absoluta. El pueblo la rechaza. Ha habido manifestaciones donde la han querido votar. Y, evidentemente, lo que la señora quiere es un alfil, una persona que pueda asegurarle el control de las fuerzas policiales, de las fuerzas militares, que aseguran, al final, por la fuerza de la violencia armada que tiene el Estado, el monopolio de la fuerza armada, pues, evidentemente, su estancia en Palacio de Gobierno. Eso es todo. Lamentablemente, no hay más que entender. Bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. Seguimos aquí en Sir Repartija, en este tercer bloque, porque primero y segundo, ha estado de candela, ha cruzado para allá, pa, pedazo de carne, todo, chafuego por todos lados. Ay, qué miedo. Huele a peligro, pollo, huele a peligro. Bueno, bueno, seguimos con nuestros invitados el día de hoy. Y, bueno, ha llegado el momento de hacer el segmento de ladras muerdas. Le voy a explicar de qué trata. Entonces, yo hago una pregunta a cada uno de ustedes. Ustedes tienen que contestar con lo que ustedes consideran es verdad. Es su verdad. ¿Está bien? ¿Está bien o no? Pótese. Juro, juro. Sí, señor. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Ya. El pollo que está acá a mi costado es el pollo que es el jurado verdugo. Si para él, lo que ustedes han respondido es verdad, hará el siguiente sonido. O sea, un sonidito. Si para el pollo lo que ustedes han respondido es mentira, hará el siguiente sonido. Y les caerá una descarga eléctrica de 100 mil megatones en la cabeza a los pies. ¿Están de acuerdo? Totalmente. Ya, perfecto. Me gusta esa actitud. Ya, empezamos. Empecemos con el Team Marine del Opingo de Jugar Maradillo. Jorge. Jorge. ¿Es verdad que Pedro Castillo dio un golpe de Estado? ¿Verdad o falso? Sí, totalmente. ¿Verdad? ¡Susténtalo! Tienes 30 segundos. Pedro Castillo leyó un golpe de Estado y las Fuerzas Armadas, dignas de nuestra patria, no le hicieron caso porque hicieron respetar la Constitución. Pero ese impresentable, miserable, sí dio un golpe de Estado. Hasta el mismo Rafael Correa, de izquierda, lo ha tenido que reconocer. Siguiente pregunta, esta va para Aníbal, Aníbal Estacio. Aníbal, ¿es verdad que Vizcarra traicionó a PPK para hacerse del poder? ¿Verdad o falso? Por supuesto, por supuesto que sí. Lo negoció con Keiko Fujimori. ¿Verdadero? Sí, verdadero. ¿Verdadero dice? ¡Susténtalo! 30 segundos. Bueno, sencillamente que ambos, él y Keiko Fujimori negocian para subir al poder, para que él pueda llegar al poder y luego posteriormente esa alianza se va a romper. Pero lo que se quedó claro fue cómo evidentemente Keiko Fujimori terminó votando a su hermano y a este grupo de personas que lucharon para la libertad del señor Fujimori, del dictador Fujimori, que estaban apoyando a PPK. Entonces, obviamente Keiko, que ya tenía, digamos, su trato con Vizcarra, vota a su hermano, vota a la gente del hermano. Siguiente pregunta para Diego Galarza. ¿Es cierto que Manuel Merino dio un golpe de estado verdadero o falso? Realmente falso. ¿Falso? ¿Falso dice? ¿O cómo? ¡Repíteme! ¡Ah! Espérate, déjame que Diego un ratito... Boyito, acércate, creo que algo ha pasado contigo. ¡Vamos! Bueno, bueno, a ver. Diego, igual sustétalo. 30 segundos. A ver. Manuel Merino fue presidente porque se llevó a cabo una sesión del Congreso en la cual se pidió una vacancia contra Martín Vizcarra. Un organismo, un mecanismo constitucional. O sea, eso no es ningún golpe de estado. Allá que ciertos poderes hayan hecho creer a un montón de jóvenes y usarlos de tontos útiles para marchar y que hayan asesinado a dos personas. ¡Diez segundos! A raíz de eso es otro tema totalmente distinto. Pero Merino no dio un golpe de estado al presidente constitucional. Por culpa de gente como que está allá. Bueno, bueno, bueno. Continuamos con Martín, Martín Cuellar. Martín, así como estamos, ¿es mejor para el país salirnos del sistema interamericano de derechos humanos? ¿Verdad o falso? No. No. Falso. No debemos de salirnos del sistema interamericano de derechos humanos. Pollo, dice falso. ¡Ah! ¡Ay, le cayó! Como Goku, como Goku. Susténtalo. 30 segundos. Mira, existe un derecho internacional, público y privado, y eso forma parte del ordenamiento jurídico nacional. No solamente es la constitución y el capricho o el apetito político de quienes están en el Congreso en estos momentos por principios del derecho internacional y de los derechos humanos, el Perú debe continuar en el sistema interamericano de derechos humanos. ¡Ajá! Le vamos a dar 30 segundos acá a uno de nuestros invitados el día de hoy para que puedan dar un mensaje, el mensaje que ellos deseen a la población que nos está viendo. Empecemos por Aníbal. ¡Aníbal! Simplemente que las cuestiones políticas siempre van a pasar por cuestiones económicas. Hay que analizar quiénes están detrás de las acciones. ¿Por qué las hacen? Porque no es simplemente decir, bueno, el enemigo es un político, el enemigo es un partido. O el Estado en abstracto es el villano de la historia. El Estado en abstracto no comete delitos, no comete nada. ¡Tiempo, tiempo! Sí. Gracias, gracias. Ahora continuamos por este lado. A ver, con Diego. Diego, adelante. Nada, yo les quiero agradecer por la oportunidad de debatir con esta gente el día de hoy y invitarlos este 5 de mayo a la Plaza de Hacho porque el APRA continental está cumpliendo 100 años de historia y los apristas vamos a celebrarlo este 5 de mayo en la Plaza de Hacho donde fue que Víctor Raúl, Aya de la Torre, dio su primer discurso programa. Así que los invito a todos. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora vamos por este lado. Vamos con Martín. Martín, 30 segundos. Gracias, tribu. Gracias, Adrián, Diego, Jorge, por esta oportunidad para poder intercambiar ideas, intercambiar enfoques. Creo que nadie es dueño de la verdad, pero yo creo que es importante que los universitarios que nos están viendo asuman el liderazgo político que el Perú les demanda con mucha ética y con mucho estudio. Ah, muchas gracias. Bueno, ahora continuamos con Jorge, el último mensaje. Tres cosas. Gracias por la invitación. Lo invito a Martín a que lea la curva de Lafer para que aprenda un poco de economía. Y número tres, a todos los estudiantes que nos han visto cuando se encuentren con un procederista como Aníbal Estacio, tratenlo como lo que son, basura. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué? Ay, 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 mamita. Mamita perruna. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, nosotros nos vemos en la próxima edición aquí en Sin Repartija. Cuídense mucho. Nos vemos. No olviden de visitarnos en las redes sociales de Instagram, Titec, de Facebook y de X. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. ¡Chao! ¡Chao! No olviden de visitarnos en las redes sociales de Instagram, Titec, 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 de Instagram, Titec. ¡Gracias!